del pan, medio pan, medio pan batido. Exactamente, agregué el queso crema y con la temperatura que tenía el tomate, el cebollín, el chorito, ya, ayuda a que se ablande el queso crema verdad y se funda y empezamos a revolver verdad y esto va a empezar a ser una mezcla más homogénea y le da un gusto pero como que fuese un concentrado de crema de leche maravilloso. Se puede hacer con crema de coco también. También se puede hacer con crema de coco, ningún problema. Sí, voy a aprovechar de promocionar www.comepescado.cl ahí como varias ediciones lo acompañó comepescado.cl pro pescado síganlo en redes sociales facebook youtube e instagram como come pescado y come pescado chile día receta con choritos también porque también pro pescado busca además de los pescados busca que uno incentiva también la alimentación a través de molucos y distintas cosas que nos entrega nuestro maracán chile. Exactamente, y como les comentaba al comienzo y también me da la mitad de la receta y los choritos chiquillos busquémoslo vamos a comer eso son productos con mucho hierro, ácido cólico. Y sabes que siempre es lo más barato de la caleta en los molucos. Sí, exactamente y son súper nutritivos verdad la gente y estas son recetas que le damos esa variación para que la gente diga o sea que ya lo voy a ir a cocinar voy a comprar y me voy a volver a hacer una receta distinta salir del común y tradicional arroz con chorito. Esto está pero genial le agregamos un poquito de ajo ya vamos a agregar un poquito igual de orégano porque recorremos que las pastas le agregamos un poquito de orégano. Claro. Vamos a agregar también el cebollín ya está esto ya está prácticamente listo. Agregamos el cebollín vamos a revolver un poquito acá y vamos a agregar un poco el caldo a lo que decíamos tú de los fideos. Exactamente porque como tiene almidón nos va a ayudar también a que solamente no se suelte a este líquido sino que igual le dé como una consistencia. Absorbe el... Exacto, entonces nos va a ayudar y el almidón nos va a ayudar obviamente es como una fécula que nos va a ayudar a espesar también esta salsa. Buen color agarro la salsa. Sí. Bueno, 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 bueno. Exacto y aquí ya estamos prácticamente listos vamos a darle unos segunditos ahí de cocción un poco al cebollín y vamos a agregar este caldito verdad que viene de regalo con los choritos. Ah, viene de regalo. Dos por uno, caldito y chorito. Claro, entonces mira, vamos a revolver ahí, esto va a empezar a hervir. A burbujear o no. Sí, va justamente a empezar a gorgorear esto. Se dan cuenta que es un poco más líquido esto, ahora vamos a agregar el líquido. Pero el mismo almidón que tiene, que agregamos por el tema de los fideos, va a ayudar a que se espese. Luego de esto terminamos agregando la pasta y la salteamos para que se impregnen muy bien los fideos, verdad, con la salsa. Y como es un porcentaje fuerte en este caso de materia grasa, que es el queso crema, se ha impregnado súper bien en la pasta. Entonces va a ser una salsa muy, muy intensa, pero muy rica de sabor. Mire, tenemos saludos de Fernanda Bravo con el chef, ya me dio hambre, jajaja. Saludos a Fernanda, ella siempre pide. Sí, saludos. Tenemos, Clau, una información que nos mandó Leo para que revisemos. Estaba revisando justamente ahora si es que había más información, pero lamentablemente en un local en Avenida Camin, en un conocido local de Valparaíso, el Gato en la Ventana, el cual es añoso, tuvo un derrumbe por parte de una, eso es una muralla de interior. El mítico Gato en la Ventana en Camin, cuántas noches acompañó ahí a la bohemia. ¿Qué quiere decir esto? Que este local me parece que es la Dobe. Sí, yo creo era antiguo, ¿no? Mira cómo quedó esto, Clau. Estaba para ir a ver más ratito, entonces bajar a Camin, porque este es el Gato en la Ventana. Como dice Clau, subí a Camin, uno de los locales insignes ahí del Gato en la Ventana. Cuánta música en vivo había ahí, muchas noches de bohemia. Y quedó esto ahí. No, horrible. Así que justamente ahora estábamos revisando, bueno, el derrumbe de uno de sus muros interiores, quedando con serios daños el escenario y gran parte de su infraestructura. Digamos que... Se habrá cedido algo. Mira, lo que pasa es que está detrás del Gato, está pegadito al cerro. Sí, está el cerro ahí. Está pegadito al cerro. Entonces, este me parece que es como un muro lateral que tiene el local y cayendo todo el, bueno, ripio, tierra en el escenario que... ¿Cuántos artistas no han estado ahí tocando? No, muchos, muchos, muchos. Así que... Oh, qué lamentable, qué lamentable. Justo un lugar que se está reactivando, como es Camin, Aníbal Pinto, que pase esto. Hay que ver si esto fue un deslizamiento de tierra. Claro, seguramente van a llegar los equipos de emergencia de la municipalidad, va a haber que sacar ahí también los escombros, va a haber que llevar máquinas para mover todo, removimiento de tierra. Así que complicadísimo lo que se vive ahí en Camin, en el Gato, en la Ventana. Este local clásico de clásico, un verdadero ícono de la bohemia porteña de este sector de Camin. Así que hay que hablar después, ahí ver si aparecen los dueños, a ver si podemos tener algunas declaraciones. Ya que estamos acá al lado, vamos a ir a darle una vuelta también más rato, a ver cómo está todo. A ver, a bajar cómo está la cosa ahí. Lamentable, lamentable. Pero digamos que el Gato, claro, es uno, yo creo, de los primeros locales que estaba ahí. Y también, yo siempre me llamaba la atención que era una de las primeras edificaciones como de las más antiguas de Camin. Sí, una de las más antiguas. Porque más abajo, por ejemplo, está, bueno, en mi casa, está el otro que... ¿Qué era el trole? ¿Qué hora se llama el viaje? El trole, claro. El anfitriado. Había un nuevo trole, el trole, el trole, pero en los primeros yo creo que era el Gato de la Ventana y se notaba que su edificación era la más añosa de la calle. Sí, y mandarle un saludo a la gente también de ahí como emprendedores, gente de Valpo que se la juega por la bohemia porteña, que les pase esto, lamentablemente le mandamos un saludo. Con músicos que sobrevivieron pandemia, todo. Muchos músicos. Yo creo que después de esto muchos músicos a lo mejor van a hacer actividades o todo para poder ayudarlos a... Bueno, porque todos sabemos de que este tipo de edificaciones es complicado rearmarlas de nuevo y sobre todo que si te pasa algo de ese tipo, a lo mejor hay que asegurar el... No sabemos. Vamos a bajar con Pablito. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Ahí tomando el ascensor vamos a ver todo. Llego en el Reina Victoria ahí, que queda al ladito, al frente, de hecho, el Gato de la Ventana. Sí, vamos a ir a hacer un reporte. Vamos a ir a ver en terreno. Bueno, así que esta era la noticia del momento, el Gato en la Ventana, cuánta gente no fue, cuánta gente no ha ido, así que ahí atento a las redes sociales. Esas cartas de vino. Mira, ponle Rodrigo Namuncura, ¿no? El Gato en la Ventana, sí, un local clásico acá de Valparaíso. Oye, la Mancura que no conoce. No, conoce toda la... Es bravo, es bravo. Decide una receta para los choritos, para la caña, dijo, limón, sal, chorito y se pasa la caña. Sí, exactamente. Una receta. Esa es el hombre. Receta Namuncura. Exactamente. Oye, mira aquí cómo se espesó la salsa. Qué rico. Mira, fijémonos, nosotros podemos pasar la cuchara, ¿verdad? Y logramos que se separe. Claro. La textura ahí está genial de la salsa y agregamos... Se puso y que llegan. Sí, y agregamos la pasta acá, previamente cocinada. Al dente. Y el mismo calor y la humedad de la salsa, ¿verdad? Va a empezar a soltar la pasta. Entonces, empezamos a mezclar. Y la magia, hace magia, Juanpi. Y esos colores, mira. Mira qué bonito. Está, pero fenomenal. Bueno, bueno. Sí, y... Aquí ya la pasta se calienta muy rápido, ya que la salsa está demasiado... Eso es verdad, un par de vueltas y ya... Sí, exactamente. Y así también evitamos que la pasta se recocine. Sí, pues tiene que quedar bien al dente. Entonces, aquí. Y vamos a agregar igual un poquito de... Más cal... Más del agua... Sí, de la agüita para que suelte un poquito... El fideo. Como la pasta está fría, y la grasa, obviamente, se va a empezar a compactar. Entonces, para que se suelte nuevamente, un poquito de caldo. Nunca hay que partir tallarines o fettuccines, ¿no, Juanpi? No, no, nunca. Es un pecado. Es un deal breaker en una cita. Sí, es un pecado. No falta el que hacen... Y los tira al agua. No, vaya. Una vez estaban en una taza y hicieron así. No, no, no se puede. Un italiano te mata. Te manda a la mafia. Además que te queda más complicado para comértelo. Sí, bueno. Porque no alcanzáis a darle vueltita. Exactamente. ¿Cómo te lo com... O la otra es la, bueno, la coca mendoza. La cuchara de... Para dentro de... Enrollando todo así. Ni siquiera enrolló, no. No, el coca mendoza pescó la cuestión con el tenedor. Se echaron todos los fideos y lo cortó así como con los dientes. ¿No? Sí fue una cosa... Que no comían hace 20 días en ese real y que no les dan ni agua. Bueno, parece que no. Se volvió mucha gente loca en ese real. Sí, de hecho, eso dijo una vez. Dijo, no, suerte comía o estábamos desesperados por comer así. Aquí estamos listos. No los cortamos ni nada de estilo italiano aquí. No, aquí. Estamos aquí en la costa italiana comiendo una pasta. La cosa más fitana. Una frutti di mare. Frutti di mare. Pasta el frutti di mare. Sí. No, esto está pero fenomenal. Qué buen color, Juan. Sí, ¿no? Y espérate a probar la salsa, por favor. Así de sencillo. Mira qué lindo esto. Está. Qué bonito, qué bonito. Está fenomenal. Entonces, unos fettuccinis con salsa de chorito. Vamos con los ingredientes, director. Vamos para que recordemos esta maravilla de preparación. Realizamos nuevamente la receta. Ahí está el nido de fettuccini con la cocina de Juan Pablo Riffo. Gracias a los amigos de Pro Pescado. Tenemos entonces un tarro de chorito que usted lo puede conseguir en cualquier supermercado, local de la esquina, local de barrio, en todos lados hay un tarro de chorito. Cebollín que se ocupa en toda su totalidad. Un tomate, lo más fresco y también maduro para que se pueda moler. Crema de leche, puede ser también crema de coco o en el caso de Juan Pablo Riffo, queso crema, queso crema, vino blanco pisco, aquí ocupamos pisco, sal de mar Verónica, que siempre nos ha acompañado la sal de mar Verónica, así que ahí está también esta receta. Y ahí está el plato final, ya está listo después de la cocción de los fideos. Está listo para que puedas degustar. Vamos a comer, vamos a comer. ¿Le recomiendas ponerle algo de repente verdecito arriba? Sí, una jita de albaca, ¿verdad? Por lo mismo, el verde, yo lo quise mantener con el cebollín. Pero siempre que coma esa hojita sutile, esa verdad ahí de la cebollín de albaca. Ya, mira, por favor, quiero que este plato lo pruebe Pablito. Y quiero ver cómo lo come. Vamos a ir a la Coca Mendoza. Pero Pablo. No, broma. ¿Tenemos ahí? Estilo italiano, ¿no? Por favor, quiero que degustes esa preparación. Vamos a probar, vamos a probar. Fettuccine, entonces el rojo es de betarraga. Es betarraga, exactamente. Vamos a agarrarlo bien. Ahora sí, ahora sí. Está un poco caliente este, pero... Mira ese sabor. ¿Cómo está? Me siento en Italia. Estoy en Roma, estoy en Roma. Súper rica la salsa, Juan. ¿Te gustó? Bueno, bueno. ¿Te gusta esa cremosidad que tiene? Me gusta la cremosidad que tiene. Sí, es como en las costas de Italia. Sí, a Malfatán y ahí. Sí. Muy, muy bueno. Realmente la pasta al dente, aparte. Está genial, ¿verdad? Los sabores. Buenos sabores. Y el chorito. ¿Pasa piola? No se nota. O sea, un plato para compartir en familia, que los niños son mañositos, ¿verdad? Que de repente como nuestro porotito, que de repente no le gustan los champiñones. Aquí el chorito se lo come violita. A mangiare, no más a mangiare. Exactamente. Entonces, justamente esta receta es justamente de repente... Los niños son súper mañosos en este malo marisco. La mayoría. Sí, es verdad. Entonces, ¿cómo se los damos? Y el chorito se dice, ah, picha, ¿cómo hacemos el chorito? Aquí no se ve, se siente muy suave porque el chorito también, el sabor que tiene no es invasivo. Además, como lleva queso crema, suaviza un poco también los sabores. Sí, pero no es como un sabor fuerte. Exactamente. Entonces ayuda bastante, ¿verdad? Para entregarle un producto bien equilibrado a los niños. Carbohidratos, ¿verdad? Vegetales. Bueno, bueno. Proteínas, hierro, omega, ¿verdad? Que son los productos principales. Acido fólico, hierro. Bueno, bueno. La verdad es que tienen los choritos, así que a consumirlos. Sí, es un muy buen plato, muy buen plato. Recuerde, toda esta receta después la puede ver en el YouTube de Juanpi, en el YouTube de nosotros, ahí en Plaza TV. Queda todo, todo registrado en nuestras redes sociales. Toda la receta. Gracias a Pro Pescado. También agradecer, seguimos agradecer a nuestros amigos de Pro Pescado, que siempre nos colaboraron, www.comepescado.cl, síganlo en redes sociales, ahí como Come Pescado y Come Pescado Chile. Pro Pescado nuevamente nos trajo una gran, gran receta, gracias a Juanpi. Y entonces tuvimos estos pettuccini de salsa dichorito. De chorito. De chorito. De choriste, de choriste. De chirutini. Oye, no, de verdad, en nombre de Pro Pescado quiero agradecerles, chiquillos, por la oportunidad de poder participar acá en Plaza Matiná, que es un tremendo espacio, chiquillos, de verdad. No, gracias a ustedes, Juanpi. Ha sido un placer cocinar justamente, poder enseñar a la gente, llegar a la casa, verdad, con recetas entretenidas, económicas, con productos que no es lejano de nosotros. No, pues. Ya, acá en el Gran Valparaíso tenemos una costa muy linda, verdad, tenemos caletas, verdad, hay forma de consumir productos, así que de verdad los invitamos a que visiten la página Come Pescado Chile, donde hay tremendas recetas, hay tremendos también tips, cómo poder adquirir los productos, la información de ellos y también las plataformas que tiene ahí. Instagram, Facebook, YouTube, verdad, ahí también pueden encontrar algunas cositas en TikTok y justamente a través de todo eso, chiquillos, de verdad, busquen las recetas que son heredísimas. Sí, busquen, 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 no más ahí Come Pescado, como dice Juanpi, tiene mucha información, la página tiene información de todos los pescados, ya se viene el término La Veda, vamos a sacar aquí unas fotitos, Juanpi. Sí. El término La Veda, así que se viene ahí con todo. Sí, pues el viernes termina La Veda. El viernes termina La Veda. El viernes termina La Veda de la pescada común, verdad, o sea, la melusa común, que es conocida como La Pescada, que estuvo en Veda todo el mes de ese... El mes de septiembre y el mes de agosto siempre está la melusa austral, así que ahora ya se puede volver a consumir de forma normal a partir sin mascarilla y comiendo merluza. Oye, sí. Sí, qué mejor manera de celebrar comiendo una merluza. El 1 de octubre saca la melusa de mascarilla, el pase de movilidad también ya no se va a exigir, así que tiene razón, Juanpi, ya sacaba la Veda también, así que... Sacaba la Veda de la mascarilla y sacaba la Veda de la merluza. Sí, así que volvemos a vender la pescada. Exactamente. Como se dice. Sí, sí. Como se dice el toro jocoso. Exactamente, así que me alegro que te haya gustado la receta. Sí, la receta es fácil, económica y muy... ¡Muy!